Hoy en Farmacios.com te presentamos Ilocomod Colirio Lubricante Bebril Pharma, unas gotas que consiguen un efecto hidratante y lubricante muy prolongado en el tiempo. ¿Qué es Ilocomod? Colirio para la hidratación y lubricación ocular, de esta forma reduce la sensación de picor o rozadura que se provoca en el ojo en aquellas personas propensas a sufrir sequedad ocular. ¿Para qué sirve? Ilocomod consigue acabar con las molestias oculares ocasionadas por la sequedad o escozor, mejorando la lubricación de la superficie ocular alterada por la polución ambiental o como tratamiento posoperatorio oftálmico. La aplicación de las gotas Ilocomod proporciona una hidratación de larga duración a la córnea y a la conjuntiva. Por ello, se puede utilizar en los siguientes casos. Para ayudar a la cicatrización de las heridas, cuando hay picor, escozor, ojos fatigados o sensación de cuerpo extraño con síntomas de que el ojo no tiene la humedad suficiente, cuando estamos expuestos a mucho al aire acondicionado o después de un trabajo intenso frente al ordenador. Además, también es recomendable cuando disminuye la producción fisiológica de lágrimas por intervenciones quirúrgicas, oftálmicas o lesiones oculares y necesitamos regenerar esos tejidos. Su composición está formulada con 1 mg partido por 1 ml de yaloronato de sodio, citrato, sorbitol y agua. Para su correcta aplicación, se deben seguir los siguientes pasos. Retire y sujete el tapón con una mano y realiza a la vez un movimiento giratorio con la mano que sujeta el envase. Mantenga verticalmente el envase con la punta hacia abajo y presione la base hasta que aparezca la primera gota en la boquilla. Apoye la mano con la que está sosteniendo el envase sobre la que está libre, tal como se presenta en el prospecto del medicamento. Incline la cabeza un poco hacia atrás, tire suavemente hacia abajo del párpado inferior y presione con fuerza y rápidamente la base del envase. Cierre los ojos para que el líquido se distribuya de forma homogénea. ¿Cada cuánto tiempo debe utilizar el Locomod? Ten en cuenta que el envase contiene 10 ml de solución, lo que equivale a 300 gotas aproximadamente. La frecuencia de uso del Locomod no está limitada. Puedes usarlo tantas veces como sea necesario para aliviar la sensación de sequedad. Cada envase debe ser utilizado por una única persona. Las indicaciones a tener en cuenta son Tratamiento de sequedad, irritabilidad, molestias o sensación de arenilla en los ojos, apto para emplear con lentillas blandas o duras y para emplear durante el embarazo y la lactancia. En el caso de estar con otro tratamiento de colirios, debe cumplirse 30 minutos de intervalo entre la aplicación de uno y otro, siendo el Locomod el último en aplicarse. Las pomadas optálmicas siempre deben administrarse después de usar el Locomod. Al no contener conservantes, este producto puede ser empleado para un tratamiento de larga duración. Y recuerda, si quieres comprar el Locomod colirio lubricante, está disponible en farmacius.com. Tienes el enlace en la descripción del vídeo. No olvides suscribirte, darle like y activar las notificaciones para no perderte ninguno de nuestros productos y novedades. No olvides suscribirte, darle like y activar las notificaciones para no perderte ninguno de nuestros productos y novedades.